Ejercicios gratis para la eyaculación precoz. Es lo que obtendrás totalmente gratis cuando pidas el día de hoy el Climinax, que es el suplemento natural número uno para durar más en la cama. Los ingredientes de este suplemento son 100% naturales y no tiene absolutamente ningún efecto secundario. Recibirás con este suplemento mi guía máximo aguante, donde te muestro un montón de ejercicios totalmente gratis para curar la eyaculación precoz. También te muestro cómo deberías de masturbarte paso a paso para mejorar tu aguante y controlar tu orgasmo. Voy a dejar un enlace en la descripción debajo de este vídeo hacia el Climinax si estás interesado. Y voy a pasar también a dejarte un pequeño adelanto de algunas técnicas que he compartido en el pasado para mejorar tu aguante y controlar la eyaculación precoz. Espero que lo disfrutes.